A mí me parece que un director técnico... No sé, mirá, ¿sabés qué? Yo no soy quien para decir si está bien o está mal. Al 2-402-101-9... ¿Está bien echado un tipo por escribir un tuit? Al 2-402-101-9... Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9... Mensajes de texto. Los mensajes de texto al 101-9. ¿Está bien echado un tipo por escribir un tuit? Sí. Que es algo personal. Desde su cuenta personal, pero bueno. Está representando un equipo a una dirigencia. La gente habla. Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Muy bien, Betty. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo vas? Pues pará aquí abajo de la radio, esperá. Bábala, bábala. ¿Está bien echado una persona cualquiera sea por escribir un tuit? Depende del tuit y como le decía recién a tu compañero que me atendió, que vos no podés incitar a la violencia. ¿Vos crees que este tuit incita a la violencia? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El tipo pone... Pensaron que iba a renunciar para no jugar contra ustedes. ¿A vos te parece que Guardiola va a decir algo de eso contra Mourinho, por ejemplo, en los tiempos que estaban de rivales? ¿Ferguson? Bueno, viste que Ferguson, este... Pero Ferguson, ¿cuántos años estuvo ahí? Debe haber escrito alguno, ¿no? Claro, para mí, el tipo... Vamos a entender también que... Eso que decís vos de psicólogo, yo quisiera ver el título. Bueno, creo que se recibió en La Habana, ¿eh? En La Habana. ¿Para vos está bien echado? A mí sí. Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Gabriel es. Hola, Gabriel, bienvenido. Bueno, gracias. Gabriel, ¿está bien echado, sí o no? El tema de echarlo me parece un tanto arbitrario, ¿no? Este... Pero creo que le erró feo. Aparte, le está representando a un club. Y ahí creo que se puso la camiseta de otro, ¿no? De otro, sí, es cierto. Este... Ahora... Y Palma no se come de ninguna. Gabriel, ¿vos le hubieses echado? No sé si echado. Sí, le hubiese dejado pegado públicamente, que se retractara y cambiara el discurso. Para vos no está bien echado. Lo que pasa es que echar a un trabajador es un tema. Echarlo me parece muy drástica la medida. Muy arbitraria también lo de Palma. Pero creo que tomaría otra medida. Creo que lo haría retractarse públicamente y dejarlo pegado. Peti, ¿está mal? ¿No hay libre expresión en el país? Bueno, sí, obvio. Pero uno es grande y es responsable. Bueno, la audiencia tiene... La palabra, ¿eh? Menos mal que metió un tuit y no tiró una garrafa, dice Adrián. Tiene razón, van evolucionando aunque no parezca. Sí, sí, sí. Sí. Soy man ya y a Mario siempre lo banqué y lo voy a bancar, pero es un boludo. No podés escribir eso siendo persona pública, pero aguante, Mario. Va, bala. Peti, bien echado, ¿eh? Dice Fede. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Está bien echar a una persona por escribir algo en un tuit? ¿Está bien echar a una persona... ...por haber escrito el tuit como Mario Saralegui? Peti, está muy mal. Está hablando como hincha de Peñanol, el técnico de Liverpool e incitando a la violencia contra... ...otro equipo. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica y al ciento uno, nueve... ...mensajes de texto. Peti, para mí no está bien, Peti. Ya estaba en la cuerda floja. Bueno, hay que preguntarle a Damián y dice Leandro. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Hola. ¡Aló! ¿Quién es? Hola, Antonio. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, por suerte. Muchas gracias. ¿Está bien echar a una persona por lo que escriben un tuit? Eh, yo no lo echaría. Es un tema jodido igual, ¿eh? Mirá que yo creo, yo creo y me parece que me vas a dar la razón, que si Liverpool fuera 30 partidos invictos y hubiera salido campeón de América, no lo echaba. Es cierto, tenés toda la razón. Se aprovecharon de la situación de que venía mal, se venían de comer una goleada, y le pifió Mario, sin duda le pifió. Soy de Peñarol, pero va mucho más allá. Para mí le pifió feo. No lo hubieses echado y está mal para vos echar a una persona por un tuit. Yo no lo hubiese echado. Para mí está mal, pero está por ahí, ¿no? Obviamente que si fuera algo muy, 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 muy drástico, podría ser una excepción. No, creo que por esto no es para echarlo. Es como para, como te decía alguien por ahí, no sé, hacerlo pegado, hacerlo retractado. Ese retracte públicamente. Exacto, exacto. Te dejé por ahí un tuit también con el tema de las vocales. Después, sí, vamos a hablar a ver cómo anduve. Uno escribió, Abraham manda a Sara a arar la chacra. Arrastra la rastra, la cansa la gasta. Abraham la masacra. Peti, buenísima la foto, eras todo un pibe. Igual te queremos aunque estés viejito y relleno, dice Blanca. Epa, ni una cosa ni la otra, ¿eh? Hola. Hola, Peti. Sí, ¿quién es? Javier de Maldonado. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Bien. Javier, contanos, ¿te parece bien echar a una persona de su trabajo, cualquiera sea, por un comentario en un tuit? En parte, es personal lo que dijo él, ¿no? Se tiene que hacer cargo después de la consecuencia. Digo, no habló referente, digo, por el tema de pertenecer a un club. A ver si me van a entender. Fue algo personal. Sabiendo que está identificado con Peñarosa en la ligue, fue algo personal que dijo. Y lo otro, si bien lo que influyó más fueron 11 partidos que vienen perdiendo, me parece. Sí, porque si Palma, si el tipo viene ganando y está todo bien con él, ¿te crees que Palma le va a aportar o que ponga en Twitter? Digamos, como dijo el oyente anterior, si hubiese salido campeón de América, no lo echaban. Pero más allá de este caso puntual, ¿está bien echar a alguien del trabajo por lo que escriben un tuit? ¿Se afecta a la empresa? Quizás sí. Y puede ser, yo qué sé. Yo sé de casos, por ejemplo, de que han echado gente por quejarse de que le pagan tarde y poner la foto de la empresa, por ejemplo. En el Facebook. Me están negriendo, dice uno, y pone la foto. Y claro, y agarra y lo echan. Y bueno, el tipo está reclamando capaz lo que le corresponde y lo echan por eso. Yo qué sé, no sé, hay que ver, hay que ver lo que da uno. Mensaje de texto al 101.9, bien echado. Incita a la violencia y está dirigiendo a otro equipo. Se tiene que sacar la camiseta, dice Ricardo. Petty Damiani tiene cuatro hijos más a partir de hoy. Los tres árbitros y Saralegui que tiene que mantenerlos mientras estén suspendidos. Petty, está muy bien echado. Yo soy hincha de Liverpool. No lo aguantaba más este campeonato. No he ido a ver a mi cuadro por su culpa. Petty, menos mal que lo echaron. No se merecía dirigir a un cuadro de la B. Opa, mirá. Es técnico de cuadros grandes, Saralegui. Mirá. Hola. Hola, Petty, ¿cómo va? Muy bien, ¿quién es? Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo vas? Bienvenido. Bienvenido, bien. Gracias por un día más de programa, Petty. Bueno, gracias, Martín. Mirá qué piropo, ¿eh? Bueno, Avanti y Martín, ¿está bien que te echen del laburo por lo que escribís en un tuit? Mirá, no sé si está, llamarlo tan así. En sí está bien por un lado y mal por el otro. Porque digo... Como te digo una cosa, te digo la otra. Claro, porque digo, hoy día, como está la situación del fútbol, digo, que no se pueden ir a las canchas, digo, seguir generando la violencia, que me parece que no da. Ajá. Pero también, me parece que ahí no fue tanto por los políticos, sino algo personal. ¿Vos creés que es algo personal de Palma con Saralí que ya lo tenía podrido? Imagínate, Petty, como dijo el otro oyente, si Liverpool vendría bien, no lo echan, ni loco. Digo, la cagada que es loco, dijo lo que piensa. Y parece que hoy día en este país está mal decir lo que piensa. Atención. Ah, bueno, mirá que cierre le metí a esta. ¡Ay, Dios mío!